Estos han sido los resultados de la décima jornada de la DECOLEP ORO. Melilla 69, Cáceres 59, Tredíferrural 110, Lucentún Alicante 107, Valladolid 79, Beirasar Rosalía 69, Grupo Vegar León 75, V La Palma 64, Fort Burgos 85, Basket Big 75, Gandía 57, Leche Río Breogán 86, Illescas 100, Plus Puyol Lleida 77, Clínicas Rincón 77, Ciudad de la Laguna Canarias 85, y Básquet Mallorca 84, Villa de los Barrios 78. En el que puede haber sido uno de los partidos más espectaculares vistos en la historia de la DECOLEP ORO, el Tenerife Rural acabó con la imbatibilidad de Lucentún Alicante, teniendo como protagonista principal y extraordinario Antoine Barbour, el Kobe de la categoría que se disfrazó de Jordan para conseguir una gesta imposible. Se echó el equipo a la espalda con el marcador 20 puntos abajo y con unas canastas absolutamente inverosímiles, remontó hasta forzar la prórroga con un triple imposible. Alicante, durante la primera parte, dio un golpe en la mesa mostrándose intratable en esa fase en la pista de uno de los claros candidatos al ascenso como es Tenerife. El buen planteamiento de Óscar Quintana, con defensas alternativas entre la que destacó una mixta, la confianza de todo el colectivo alicantino y el destacado papel nuevamente de Urtasun, 17 puntos en los dos primeros cuartos, se convirtieron en factores determinantes para adquirir unas importantes ventajas desde el principio del partido. Pero en la segunda parte todo cambió porque de pronto Barbour empezó a ejercer de estrella, porque el ambiente se calentó más, porque Tenerife se aplicó en defensa y entraron dudas en Alicante. Dos técnicas a Quintana dieron al partido todavía más tensión, mientras Barbour se crecía cada vez anotando en cada ataque. En la prórroga, los locales supieron aprovechar su oportunidad para sentenciar el partido. La exhibición histórica de Antoine Barbour se cifra en 50 puntos anotados, 8 triples, 2 robos de balón, 8 faltas recibidas y 54 en valoración. El Luceo Antoine pierde su condición de invicto, aunque continúa como líder con 9 victorias. Tras él, Tenerife y Melilla con 8. En cuarta posición, el Grupo Vegar León, seguido por Valladolid, Burgos, Breogán, Plus, Puyol Lleida y Ciudad de la Laguna, todos ellos con 6 victorias. En mitad de la tabla, con 5 partidos ganados, está el Clínica Rincón. Le siguen Los Barrios, Cáceres, Illescas y Mallorca con 4 victorias. Básquet, Big y V La Palma en últimas posiciones con 3 victorias. Cierra la clasificación, Berasar, Rosalía y Gandía Básquet. Estos han sido los resultados de la novena jornada de la Liga Femenina. Las chicas del Rivas consiguen conservar su condición de invictas una jornada más, aunque esta vez han tenido muchas dificultades ante un juez de San José que lo ha dado todo en la pista. El partido ha estado muy igualado durante los 40 minutos, con pequeños despegues por parte de ambos equipos que nunca lograban llegar a buen puerto, ya que el contrario siempre volvía a acercarse en el marcador. Las locales se aferraron al juego exterior mientras las de León dominaban bajo los aros. En el primer cuarto, el Rivas sobrevivía gracias a una inagotable Dubjevic que cargaba sobre sus hombros el peso de la anotación de su equipo, peso que siguió cargando hasta el final del encuentro, finalizando con 21 puntos, 10 rebotes, 8 faltas recibidas y 33 de valoración. Mientras que en el San José, Lima y Murphy se dejaban la piel en la zona. Los siguientes 10 minutos fueron como una montaña rusa. A los 5 minutos, el Rivas ponía tierra de por medio y se alejaba en el marcador 28-17. Once arriba les hacía ver la luz al final del túnel, pero la rápida reacción de las leonesas las obligaba a volver a la realidad. Impresionante remontada que dejaba el marcador 33-34 al descanso. Tercer cuarto y vuelta a empezar. Aparece una espectacular Joens en el partido que da respiro a las de Javier Ford y todo sigue igual en el marcador. Últimos 10 minutos de partido de infarto, a falta de 3 minutos para el final y con el marcador igualado, un triplazo de Joens, distancia a las locales 6-1-5-6, mientras las chicas del San José pierden concentración y fallan su apuesta desesperada a los triples. Su última opción de partido, un robo de balón que acaba en canasta, 64-60, pero al final no pudo ser. Gana Rivas, 6-5-6-2. Novena victoria consecutiva, seguimos al frente de la liga y esto nos permite la semana que viene ir a Salamanca, disfrutar un gran partido, un partido muy duro, pero con la tranquilidad que da el liderato y las nueve victorias consecutivas. Pero nada, sacamos partido que es muy importante, uno de los partidos que se cuentan y que valen mucho y demostramos toda la fuerza detrás y que estamos un equipo. El Rivas se mantiene como líder invicto, tras él, el Ross Casares con 8 victorias. Con una menos le siguen Perfumerías Avenida, Olesa y Sawyer, 6ª posición para Onda Rivia con 5 victorias. En séptimo lugar, el Celta encabeza un amplio grupo de equipos con 3 victorias, en el que están Cadillaceu, Febe San José, Manfilter y MMT Estudiantes. En los últimos puestos, Ibiza y Estruasa con 2 victorias. Cierra la clasificación Gran Canaria con tan solo un partido ganado. Este sábado, 22 de noviembre de 2008, tuvo lugar en Hotel Meliá Castilla de Madrid, la Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto, donde José Luis Saed, único candidato que se presentó a las elecciones de la presidencia de la FEP, fue reelegido como máximo responsable del básquet español por otros cuatro años. El presidente en funciones de la FEP, Juan Martín Caño, fue el encargado de saludar a los asambleístas que, en número de 81, se dieron cita en la capital de España. Elvira Andrés, secretaria general de la FEP, inició la asamblea con el sorteo de la composición de la mesa electoral. Los asambleístas fueron llamados por estamentos y por orden alfabético a la mesa electoral. Con 78 votos a favor, dos en blanco y uno nulo, José Luis Saed fue reelegido presidente para el periodo 2008-2012. En el discurso posterior, las primeras palabras fueron emotivas y de recuerdo para el recientemente fallecido Ernesto Segura de Luna, su antecesor en el cargo. Mis primeras palabras siempre he de decir también que hoy es un momento muy alegre para mí, pero también tiene sus tintes de tristeza porque hace cuatro años estábamos aquí, muchos de nosotros y hoy nos faltan algunos. Y mi primer recuerdo, desde luego, va a ser para mi antecesor, para mi maestro, para mi amigo, Ernesto Segura de Luna, que hoy seguro que también hubiera disfrutado aquí con todos nosotros. José Luis Saed ofreció durante su alocución las líneas maestras de su proyecto a cuatro años vista. Alguno me preguntaba, ¿pero se puede crecer más? ¿Podemos tener más éxito? Pues sí, yo creo que podemos crecer más. Que la única meta que nosotros debemos de tener es la meta de la utopía. Personalidades del mundo del baloncesto reconocieron la labor del presidente de la FED. Yo creo que ha habido un acierto extraordinario en liderar este gran proyecto del baloncesto a todos los niveles, a niveles de selecciones, a nivel administrativo, a nivel empresarial, que es el gran salto de calidad. Y yo creo que toda la gente que amamos al baloncesto estamos muy contentos de que se haya vuelto a presentar. Porque quizá todos los que estamos cerca de él estamos en ese proyecto que es el baloncesto y tenemos fe en su visión de futuro. Creo que es el primer presidente que mira a años luz hacia adelante, con lo cual es muy positivo. Bueno, como valoración altamente positiva. Yo creo que su labor a lo largo de estos últimos cuatro años está en el ánimo de todos. No hace falta recordarlo. Todos han sido triunfos, éxitos y logros. Y lo que hay que desear y esperar es que en estos próximos cuatro se sigan repitiendo. Desde que entró José Luis Sáez en la federación, primero como vicepresidente de la mano de Segura Luna y luego como presidente, pues creo que la evolución ha sido notable. Bueno, pues salta a la vista el éxito deportivo y el crecimiento estructural de la federación. Y bueno, pues desde este punto de vista también una enorme satisfacción. Porque yo creo que el futuro del baloncesto está en buenas manos. Está haciendo un trabajo tan magnífico que yo creo que podemos hablar hasta 2020. Me alegro muchísimo por él. Es un precedente histórico en el sentido de un 100% de apoyo. Y eso no es suerte. Eso solo se consigue a base de hablar con todo el mundo y llegar a convenios favorables para ambas partes. O sea que un 10. Los éxitos son evidentes, están ahí. El baloncesto español a nivel de selecciones está, y también a nivel del club, está en lo más alto. Y sé que ha hecho un discurso muy ambicioso de cara al futuro. Ojalá que se consiga. Yo creo que superar lo que hasta ahora se ha hecho no va a ser fácil. Pero me alegra ver la ilusión que hay dentro de la federación y dentro de su presidente y dentro de todos los que forman por la oficina española. Felicidades a todos nosotros, porque todos somos baloncesto. Finalizada la elección a presidente, la asamblea eligió a los miembros de la comisión delegada. Entre los miembros de este órgano de gobierno de la FEP para los próximos cuatro años estará la ex jugadora Sandra Gallego, primera mujer en entrar a formar parte de esta comisión delegada. Sí, la verdad es que creo que es algo muy importante, como ha dicho el presidente, que por primera vez haya una mujer en la comisión. Y bueno, sobre todo pensando en el baloncesto femenino y porque esto siga yendo adelante y consigamos cada día más cosas.